Por razones económicas o de tiempo, muchas personas tienen el hábito de ingerir alimentos preparados en las calles. Rosa Alvarado lleva más de 20 años ofreciendo diferentes platillos, entre ellos las papas fritas. Explicó algunas de las medidas higiénicas que pone en práctica en su negocio. Preparamos las papitas en la mañana, vamos a traer agua para lavarlas y tratamos de tenerlas embolsaditas para que no las jueguen las moscas. ¿Siempre mantienen la higiene con las manos o los objetos que van a utilizar? Sí, ahí tenemos agua para lavarnos las manos. Pero no todos los comerciantes tienen estas prácticas. Patricia Pineda mencionó que ya se ha visto afectada por esa razón. El motivo de que no compro en la calle es porque yo me enfermo de mucho del estómago. Entonces, el doctor me prohibió porque agarré unas bacterias y me costó curarme. Entonces me dijo, no quiero que compres nada en la calle, nada de comida en la calle y nada de ver. Así es que lo que hago es que mejor compro soda o agua embotellada. Y entonces eso le puede ocasionar un cuadro de diarrea. La gastroenteróloga Ivonne Merlos confirma que podemos presentar cuadros de diarrea y vómitos o incluso contagiarnos de enfermedades más complicadas si se consumen comidas de dudosa preparación. Tenemos brotes de rotavirus, estamos viendo casos de fiebre tifoidea y también otro tipo de enfermedades bacterianas, virales, parásitos como las colitis por amibas, por giardiasis, que son transmitidas por una transmisión, nosotros le llamamos en medicina fecal oral. Es decir, que aunque suene feo, pero estamos consumiendo heces de una persona que no se lavó bien las manos al momento de preparar el refresco que nos estamos comiendo o la minuta. Todos estamos expuestos a adquirir estas enfermedades si compramos alimentos en las calles, pero existen grupos que son más vulnerables. Los niños y adultos mayores son los más propensos, por lo que si presentan síntomas es necesario la atención médica. Es importante no automedicarse y más a los niños. Por favor, no les den medicamentos antidiarréicos que son de venta libre en las farmacias o en las tiendas, porque lo más peligroso en los niños es la deshidratación. De acuerdo al especialista, en un negocio es importante mantener la higiene personal y de los recursos a utilizar. Asimismo, es necesario cubrir los alimentos para evitar el contacto con moscas u otros contaminantes. Para El Noticiero, Jonathan Vázquez.